2 años de noviazgo, 10 de matrimonio, 3 hijos adoptados y 3 biológicos. La pareja Brad Pitt y Angelina Jolie se han separado. Es por eso que hemos dedicado esta cápsula de espectáculos a la separación de Brangelina, la pareja más famosa de Hollywood. Yo soy Melisa Cegnini y acompáñenme con la información. Brangelina se terminó. El aparente cuento de hadas que inició en 2004 llegó a su final después de meses llenos de rumores al respecto, por unas u otras razones, como que hubo infidelidades, se acabó el amor o un estado de salud deplorable de Angelina Jolie, quien aparentemente sufría de un desorden alimenticio. Lo cierto es que esta pareja, que parecía ser una de las más estables de Hollywood, terminó luego de 2 años de noviazgo y 10 de matrimonio. Se casaron en 2004 en Francia a escondidas. Para ese entonces, Brad Pitt estaba casado con Jennifer Aniston. Llevaban 7 años de relación y ni un hijo. Es cuando graban señor y señora Smith, Pitt y Jolie, que comienza a quebrarse la relación entre este y Jennifer Aniston, o al menos fueron los rumores en el momento. Inmediatamente después del estreno del filme, se supo de la separación Pitt-Aniston y la unión Pitt-Jolie. Los actores tienen 3 hijos biológicos, Shiloh, Knox, Vivian y 3 adoptados, Maddox, Sarah y Pax. Se dice que quien solicitó el divorcio fue Angelina e hizo este lunes la petición en la que alegó diferencias irreconciliables. Entre las teorías del porqué de la separación, se dice que la actriz no está de acuerdo con la forma en la que Pitt desea criar a los niños. También corre el rumor de una infidelidad por parte del señor Smith y otro sobre el estado de salud de Angelina, que desesperó al actor pues no se veía que Jolie quisiera colaborar en su recuperación. Solo ha declarado Pitt al respecto, quien le dijo a la revista People que está muy triste por lo ocurrido, pero que lo que le importa es el bienestar de sus hijos. Ambos pidieron a la prensa alejarse un tanto mientras superan este proceso. Se conoció que Angelina pidió la custodia de los 6 hijos, pero que el padre tendrá la oportunidad de verlos. Según el acuerdo pronunciado que firmara la pareja, los niños se quedarían con la madre si Pitt era infiel, por lo que la petición de Angelina acrecenta los rumores de engaños. También hubo separación de bienes y lo generado durante el matrimonio se repartirá entre los 6 niños. Tal parece que ambos hicieron realidad lo interpretado en Frente al mar, una película de 2015 en la que ambos dan vida a un matrimonio en crisis. Justo para esas fechas surgían los rumores de una posible separación, pues no se les había visto más públicamente desde julio del año pasado. Angelina desmintió tales afirmaciones declarando que eran felices y estaban pasando por un momento genial. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos esta semana. Les recordamos sintonizarnos el próximo viernes. Yo soy Melisa Cegnini. Gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!